En este caso, los proyectos de estímulo a la vocación emprendedora cerraron a fin de mes, realmente con un resultado muy bueno. Se presentaron 26 solicitudes que representan a las 5 facultades de nuestra universidad, con 42 becarios que postulan para las becas EB. ¿Cuáles son las etapas que continúan ahora? Bueno, ahora se está conformando la comisión evaluadora que va a revisar todas las postulaciones, todas las solicitudes y en el transcurso del mes de abril ya vamos a tener los resultados de aquellos proyectos que están aprobados y saber cuáles son los nuevos becarios de estímulo a la vocación emprendedora de nuestra universidad. Recuérdenos, ¿cuáles son algunos de los ejes más importantes de estos proyectos? Bueno, básicamente implica complementar la formación de grado de los estudiantes desarrollando sus habilidades emprendedoras en proyectos concretos, digamos, que eventualmente puedan implicar también darse su fuente laboral una vez graduados. Hay componentes también de innovación, hay proyectos que tienen realmente mucha originalidad y también implica, además de una ayuda económica mensual, el hecho de transitar un trayecto de formación que son 80 horas en el total del plan de trabajo del becario y en esas 80 horas desarrollan sus habilidades emprendedoras tomando como referencia el proyecto y el plan de trabajo que presentaron. En estas 26 solicitudes, ¿cuáles son algunos de los temas o ejes generales que se trabajan? Bueno, al estar representadas las 5 facultades, las temáticas son muy diferentes, hay desde proyectos vinculados a la producción primaria a cuestiones relativas a la ingeniería, a energías renovables o elementos vinculados a la química o alimentos, digamos. Entonces hay una representación muy heterogénea de todas las posibilidades que puede implicar la generación de un nuevo emprendimiento o el estudio de las posibilidades de un emprendimiento por parte de un estudiante. También es importante destacar que además de la convocatoria en sí, se generaron distintos espacios de asesoramiento, de orientación para los chicos. Bien, a lo largo del mes y medio prácticamente que estuvo abierta la convocatoria, se generaron 4 talleres de formulación de proyectos, muchos de aquellos que participaron de esos talleres terminaron presentando sus propuestas, haciendo una comparativa con el año pasado, se habían presentado 18 proyectos, este año 26, y en el año pasado se aprobaron finalmente 14 propuestas con 27 becarios. Bien, veremos a fines de este mes cuántos son los proyectos que se pueden financiar y los becarios que pueden estar teniendo esta posibilidad que, dicho sea de paso, es la única universidad en el país que tiene una beca con estas características.